...no, pensativo, insatisfecho, se viene al ataque otra vez, Vélez Ramírez, goooooool... ...goooooool... ...de Vélez Arfiel, el mago de Villa Ramallo, llegó David Ramírez, y Vélez coloca un póker de goles, en el Estadio Ciudad de la Plata, para reposicionarse como el único líder del fútbol argentino frente a Estudiantes. La autoridad de Vélez para marcar el cuarto gol, y ahí apareció Ramírez, con un toque sutil por arriba, el mago Ramírez pone, Vélez 4, Estudiantes 0. Una enorme victoria de Vélez, con autoridad... ... ... ... ...